Más de 15.000 migrantes y refugiados llegaron a Italia desde principios de 2017, marcando un nuevo récord en los flujos migratorios de África. Según el Departamento de Inmigración del Ministerio del Interior, estas personas fueron rescatadas en el mar Mediterráneo y llevadas al país entre el 1 de enero y el 6 de marzo, marcando un aumento del 74% y un aumento del 73.79% compalado con los mismos periodos en 2016 y 2015 respectivamente. Guinea, Nigeria, Costa de Marfil, Gambia y Bangladesh fueron los principales países de origen de los que llegaron desde principios de 2017. El sistema de recepción de toda Italia actualmente alberga a más de 174.000 inmigrantes y refugiados. Con información de la oficina en Roma, Italia, Noticias Xinhua.